Ya está aquí con nosotros para que nos platique su investigación, el reportaje que está trabajando sobre este tema, un tema que colocó a León de nueva cuenta por una noticia negativa en los medios nacionales. Iván, ¿cómo estás? Bien, Arnaldo, buenas tardes. Vienes llegando de la calle de reportear. De reportear, exactamente. Precisamente de este caso, otras entrevistas con los familiares. Pues resulta ser que esta niña, Marlene, de 10 meses de edad, se había dicho que 8 son 10 meses. 8, había otra versión que 9, bueno, total que hace 10 meses nació esta niña, lamentablemente fallece. Yo encuentro periodísticamente varias inconsistencias. En el caso, inconsistencias, esta ocasión no de la autoridad, al menos en este momento, pero sin inconsistencias por parte de cómo fueron las cosas o cómo han sido narradas por los familiares que incluso ya rindieron declaración ante el Ministerio Público. Marlene estaba al cuidado de sus papás. Ella es la tercera de tres hermanos tenidos en la relación entre Rosa Facio e Isaías Varela, que está actualmente detenido. Varela. Varela, Isaías Varela, de 34 años de edad. Rosa, de 23 años de edad. Bueno, pues resulta ser que ellos están a su cuidado el día domingo y aparentemente, según la versión tanto de la madre como del padre, lo que han declarado, la niña está en la cama, está conviviendo con sus demás hermanas, están viendo la televisión y cae aparentemente de la cama. Lo primero que encuentro raro es que caiga una tina. En esta ocasión la tina, como en otros casos que lamentablemente hemos tenido que informar, no estaba llena de agua, no, no. Lo que ellos narran es que esta tina estaba llena de conchas de caracol, o sea, varias conchas de caracol que tienen en una tina y la niña cae ahí. La niña aparentemente cae, pues, de cabeza y se golpea con las conchas de caracol. Yo ayer tuve la oportunidad, ya tenemos este video arriba en la página de Zona Franca, yo tuve la oportunidad de ir a grabar en la casa donde ocurrieron los hechos y no es una altura considerable. De la cama a la tina. De la cama a lo que pudiera haber sido la tina, no pasa de 50 centímetros. Según el relato de los padres, después de haberse golpeado en la tina con estas conchas, la niña habría perdido el conocimiento, ellos habrían ido a un hospital, ¿qué habría pasado? Ellos no hacen nada, lo toman como se cayó la niña. Así a, digamos, a relato de la abuela, pues se cayó la niña. Domingo, entre 8 de la noche y la medianoche del domingo. Cuatro horas. No saben bien a bien, o quizás no lo quieren relatar cómo ocurrió, ni a qué horas ocurrió. Ellos dicen, bueno, cae de la cama. Lo que pasa es que el domingo, pues ya, digamos, amanece el día lunes, la niña no pierde el conocimiento. Digo, contestando esa pregunta, ellos me comentan, no perdió el conocimiento como tal, lo que sí es que, pues empezó a tener malestares, a llorar, a pues tener molestias, ¿no? Según este relato, ¿no? Nos estamos yendo con el relato de la familia. Es hasta el día lunes, por la noche, ya cerca de las 10, entre 10 y medianoche, casi 24 horas después, que aparentemente Teresa Sánchez, abuela de la menor, padre, madre, perdón, de Isaías, llega a visitarlos a la casa, y dice que ella encuentra en mal estado a la niña, que la nota como mal, ¿no? O sea, mal de salud. Dice que ella le aprecia que tiene algunos golpes, ella narra que unos golpecitos, pequeños golpecitos, y que le recrimina a los padres de familia, ¿no? Le recrimina a la pareja, pues, ¿qué hicieron con la niña? Ellos le narran esto que te estoy contando, que cae de la cama, y ella le dice, me la voy a llevar, me la voy a llevar a recibir atención. ¿Los hermanitos de qué edad son? Los hermanitos, la más grande tiene 8 años, y la niña que sigue tiene 6 años de edad. ¿Con ellos no ha hablado la autoridad? Ahorita, precisamente, de la entrevista que vengo, sí, ya están en la unidad de atención integral a víctimas, ya incluso fueron por ellos hoy en la mañana, me comentaban los mismos familiares, por parte de la mamá, y si hubieras llegado una hora antes y quizás todavía los encuentras aquí, ¿no? Entonces, este, pues bueno, el relato de la abuela dice que ella la lleva a su casa, a su casa ahí mismo, en la comunidad de San Juan de Abajo, la lleva a San Juan de Abajo y ahí ella le hace un té, le unta unos ungüentos, bueno, sí, unos ungüentos, le da de beber té de ruda, me quedé mucho con esta palabra. Es una planta. Es una planta, exactamente, le hace un té a la niña, pues que para que no tuviera malestares. Pero la señora me dice y me confiesa, no sé qué le había pasado, pero yo le edité. Pasa todo el lunes y es hasta el día martes que ella la lleva a recibir atención. Tenemos esta entrevista. Sí. ¿Es importante que la veamos ahora? Sí, 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 sí. ¿Esta entrevista la hiciste el día de ayer? El día de ayer. El día de ayer. Con la abuela de esta niña, que es la madre del papá. Ajá, de Isaías. Que está detenido, Isaías. Vamos, vamos a verla. Esta niña no está bien. Me la voy a llevar mejor, me la llevé a la casa. Seguidas llegaron allá atrás de mí. Y yo me senté y recé, miré a la niña. Y no, pues la niña no. Ya la niña ya no reaccionó. La niña no reaccionó para tomar mi verón. Entonces le dije, ¿sabes qué? Me voy a llevar la niña a las 12 de la noche. Yo quería ayudar en la calle, yo corría llorando. Y ella como si nada, ya contaba, es el coraje que tengo que contaba. Como si nada, estaba jugando en el celular. No sé qué estaba haciendo en el celular. Y yo llorando que la niña estaba muriendo. La agarro el coro y la llego. ¿Su hijo había estado involucrado con la muerte de algún otro menor, según lo que dijeron las autoridades? ¿O es mentía? ¿O qué no puede arreglar? No, me da cuenta que él vivía con esta muchacha. Y entonces aquella muchacha sí era drogadita. Entonces me da cuenta que de ese niño, él no lo hizo. Sino que ella la pellizcaba a la criatura. Y la criatura me la llevaron a mí a... Que si lo quería es porque ella también lo estaba regalando. Y lo estaba regalando a una señora de una tienda de la final de ella vivía. Y que se drogaba con mucha droga. Y ella les tomaba y andaba mal. Entonces que porque el niño tenía hambre, lloraba. Y ella lo aventaba hasta el chiquero de los fuecos. Con el otro viejo que andaba. Y ya lloraba el niño y lo pellizcaba a ella. Y lo pellizcaba hasta en la calle. Y lo fregaba en la calle. Y las vecinas de allí mismo, que yo no conocí, no fui a informar. Las mismas vecinas dijeron que sí, que ella lo golpeaba. Y no le daba dinero. Y que ella andaba con esos viejos y que ella se drogaba con un... Pues sí, con droga. No, ese no era matrimonio, era amante de él. Era amante de él porque él vivía con Rosa aquí, con la que tenía ahorita. Era amante, él nomás la avistaba a ella. O ella lo buscaba para quitarle dinero. ¿Cómo se llamaba la amante de Isaias? No me acuerdo. Hace muchos años. ¿Eso hace cuántos años Manu nos ocurrió? No, pues ya tiene... No, ya sí. Lo mismo que el niño estaba... Yo no sé, tenía como un año dos meses, no sé. Pero no... Haga de cuenta que llevaban la criatura de la cabezita. Así, también de la cabezita igual. Entonces ahí le hicieron pruebas de sus manos de las huellas y no había pruebas, sino que salieron las pruebas de que ella, donde lo pellizcaba y lo aventaba, de la mano de ella. Entonces él tuvo libertad porque no había pruebas en contra de él. ¿Le habían dictado sentencia? ¿Le habían dicho que iba a pasar tiempo en prisión? ¿O nada más duró un tiempo en lo que hacían esas pruebas? Sí, nada más duró, qué sería, como un año, no sé si tres años, dos años en lo que llegaba, pues la que a ver que si salió o no salía. Ahora, ¿cuánto tiempo tenía él casado con Rosa? Este que se llamaba la... Ocho años. Ocho años. ¿Cuántos hijos había procreado con ella? Son tres niñas. Tres niñas. ¿Qué edades tienen las niñas? ¿Qué edades? ¿Y qué nombre? Es esta Lupita, para Lupe. ¿Cuántos años tienes? Varela Chávez, seis años. Y la niña, la otra, la neguita, no me acuerdo, pues ya los registró apenas hace poquito que lo dejó. Mi mamá dice, la neguita tiene cuatro años y la niña chiquita que tenía diez meses. ¿La niña chiquita cómo se llamaba? Marlene Fasio Oliva, tenía un apellido de ella. ¿Y ella, la mamá, cómo se comportaba con ellos? No, pues yo nomás me metía con mis heridas. No, él en ningún momento huyó. Estaba, vinieron y aquí lo agarraron en su casa. Él vio que llevé la niña y él no huyó para ningún lado. Se vinieron para su casa y aquí lo agarraron adentro. Ahora, ¿para qué se ponen a golpearlo también? Lo dejaron bien golpeado. O sea, ¿lo detuvieron quiénes? ¿Los policías municipales o la policía ministerial? Yo mira que lo golpearon, entonces esta muchacha dijo que lo estaban golpeando y dijo que lo tumbaron como un costado. Pues, ¿por qué lo golpean? No tienen derecho a no ir golpeando a las personas. Ahora, pues, ese día, él no huyó para nada. Él aquí se estuvo. Si él hubiera tenido que la mató, él se hubiera ido lejos. No te daría droga de nada. Él lo agarraron aquí en la casa. Y a mí me trajeron aquí a la casa con él. ¿Para qué dicen lo que no es? Él no lo agarró en el Timoteo ni nada. Aquí lo agarraron en su casa. Aquí están las pruebas de que ellos mismos tumbaron la tapadera. Tumbaron la tapadera de la puerta. Llegaron y ya, como si fuera no sé qué. Y él estaba aquí adentro. Tumbaron la tapadera y mi hijo vino y llegan a soldarla. Aquí está, mire. La prueba donde la tumbaron ellos mismos que lo agarraron aquí en su casa. No lo agarraron con la envoltura ni nada de drogas. Él no vende. No, ni en la calle. Aquí fue en su casa. ¿A usted qué le ha dicho el Ministerio Público acerca de este caso? No, no me dicen nada. Nomás pues yo dejaré lo que no hizo caso ella por atacar a la niña. Ni nada. Y lo que lo dejaron caer. Pero a mí no me dicen nada. Le creyeron a ella. Todas me enfrentaron con ella y le creyeron mejor a ella. Ahora, ¿usted sabe por qué la niña tenía una lesión como de arma? Era una cortadita. Era una cortadita chiquita donde se cayó y se picó. Con los caracoles, con esas cochinadas. Donde se cortó con la tina. Esa ya la vio de que la tina está quebrada. Se cortó. Entonces, ese día, el lunes en la mañana, él bañó a sus niñas. Se le cae la cascadita, pues se le volvió a abrir, ¿verdad? Pero él la bañó. Él bañó a las niñas. Entonces, pues, no, no la cortó a él nunca. O sea, ¿cómo él va a ficar a una criatura? No, él nunca golpeó a las niñas. Ustedes tienen los testigos de los vecinos que él nunca golpeó a las criaturas. O sea, los vecinos lo califican como una buena, perdón. Al menos atenta. Sí, porque ellos se han venido a meter aquí con él a convivir con él. Sí, conviven aquí. Y él nunca hizo que golpeara a las niñas. Ahora, Isaias, en algún momento, quizás desde su adolescencia, juventud, no lo sabemos, ¿sufre adicciones a las drogas? ¿Cómo estaba el chico? No, ya estaba grande, cuando empezó así a oler agua de celaste. Pero ya últimamente ya no le agua de celaste, de vez en cuando. ¿A qué se dedicaba Isaias? De al bañí. ¿Era al bañí? Sí, era al bañí. Y sí ganaba buen dinero, ganaba más de dos mil pesos. Ahora, vemos aquí que tiene algunas imágenes de la Santa Muerte. ¿Cree usted que en la Santa Muerte? Pues mire, yo lo que sé es que sí hace milagros. Pero, pues, yo veo que hace milagros, pero pues, ahora sí que para mí, mi Padre Santísimo, mi Madre Santísima, lo que... ¿Y Isaias o las chicas creían en la Santa Muerte? Sí. ¿En de los dos puso las imágenes? Sí, ellos dos sí creían en ella. En la Santa Muerte. Yo no digo nada de ella, yo respeto a mi Padre Dios y pues también mi respeto es para ella. Yo no meto ni para mí ni para hablar con ella. Pues la abuela muy afectada. Tenemos información de última hora, Iván. Aparentemente el Ministerio Público ya encontró que sí hay responsabilidad de Isaias. De Isaias. La asesinó a golpes porque no dejaba de llorar. Y, bueno, van a iniciar una carpeta, se le ha entregado al juzgado de oralidad en próximas horas para consignarla por el homicidio de Marlene. Ya mala. Fíjate que con respecto a ese dato de que sí es padre de la niña, biológicamente sí es padre de la niña, pero Rosa la registra cuando tienen uno de estos lapsos como de violencia y se separa un poquito del núcleo familiar y ella decide ir a registrarla. Correcto. Y lo registra con su nombre. Lo registra con su nombre. Un drama terrible en León. Él está ya detenido y tiene antecedentes de violencia. Sí, fíjate que, digo, adelantándoles un poco lo que platiqué hoy con ahora la familia de Rosa Facio. Fuimos al domicilio hace un rato. Nos decían los familiares que en algún momento Rosa estuvo embarazada de una, o sea, tuvo un cuarto embarazo. Tiene tres niñas, tuvo otro cuarto antes de esta niña de Marlene. Y, pues, bueno, ella dice, les asegura a sus familiares, en algún momento les aseguró que ella tuvo un aborto y ese aborto fue provocado por golpes que Isaías le ocasionó. Digo, eso ya lo veremos a fondo en la entrevista que le vamos a dar como una segunda parte, pero un caso donde los familiares, pues, están bastante consternados. Dicen, podría ser el primer homicidio en el que participa él, pues, en el de su propio hijo, ¿no? Que hace que su pareja sentimental aborte, Rosa aborte. El segundo, que ya lo relataba la propia madre de Isaías, pues, también tuvo una probable participación. Estuvo preso aparentemente dos años, como ella lo menciona, pero, pues, no ocurrió nada. Y este tercer caso sería el de Marlene. ¿Dónde viven ellos, esta zona? Esta zona es en la zona de la colonia 10 de Mayo. Este, es una familia también bastante humilde, se dedican a la recolección de cartón y de algunos otros objetos. Y, pues, bueno, estamos viendo estas imágenes, ¿no? Gente bastante humilde, ¿no? Pues, se presentan estos dramas que se mezclan la pobreza con la ignorancia y, bueno, en este caso, la violencia. La violencia, las drogas también. Bueno, pero dice la señora que ya no siente que sea tan adicto, ¿no? Que ya no es tan recurrente, pues. Que ya no lo hace tan a menudo, ¿no? Pero, bueno, y puede ser, claro. Gracias, Iván. Si nos dio el caso, pues, ya ha detenido el padre. Vamos a ver cómo procede el caso jurídico, ¿no? Nada más antes de irnos, informarles... Gracias.